¿Estás preparado para descubrir los mods más útiles y prácticos para tu survival? Lo vas a gozar de verdad porque son impresionantes, todos y cada uno de ellos. Somos Zoguichiri y aquí empieza el vídeo. Vamos con uno muy guapo que mezcla magia con transporte, se llama Magical Bromstick Addon. Te va a encantar porque esto añade escobas mágicas de esas de película de bruja. Para que tú puedas sobrevolar todo tu mundo de Minecraft. Pero espérate porque no solo es eso, hay cosas más ocultas, más guapas, ahora te lo voy a decir. Para craftear estas escobas que puedes craftearlas con todas las maderas de Minecraft, sí, sí, con todas. Primero vas a necesitar una mesa de crafteo propia del mod, que es ese altar que has visto allí al principio. Y luego vas a necesitar el producto mágico, vamos a llamarlo así, el Magical Tip. Que para conseguirlo necesitarás polvos mágicos que conseguirás de las brujas o negociando con aldeanos. Muy bien, como estáis viendo allí hay un montonazo de escobas y no solo existe ese diseño para cada madera. Existen 5 o 6 diseños para cada madera que vas a poder elegir. Está todo guapo la verdad. Y pues lo especial que añade este mod, lo que te va a encantar, lo oculto que añade este mod. Es que cuando te subas, dependiendo a qué escoba te subas, te va a dar un poder mágico sobrenatural muy guapo. Estamos hablando de mods que mejoran el survival, aparte de útiles. Así que necesitarás un montonazo de nuevas criaturas a tu mundo de Minecraft. Y digo criaturas porque este mod agrega animales y bichos muy raros nuevos propios de este mod. Este mod se llama Mod Creatures Bedrock Edition. Como podrás ver añade un montón de animales, ya pueden ser cocodrilos, elefantes. Pero como estás viendo en el caso de los elefantes hay varios tipos. El asiático, el no sé qué, una barbaridad muy impresionante. También trae ratas, trae pavos, trae todo lo que ves allí y las tortugas ninjas. Sí, bueno, es una representación de una tortuga normal, pero le ponen armas atrás como si fueran las tortugas ninjas. Muy guapo. Y aparte de eso, las criaturas inventadas, pues hay fantasmas, hay escorpiones gigantes, hay cosas muy guapas y te va a encantar. Bueno, 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 un mod muy, muy, muy útil es el Carrion. Te permite mover con tus propias manos cualquier entidad. Así, a la hora de hacer una granja, pues no tendrás que ir a robarle la correa al vendedor ambulante. Sino que podrás coger a los animales con tus propias manos y llevarlas ahí donde tú quieras. Y bueno, lo mismo pasará con los aldeanos. Los podrás arrastrar y mover a donde tú desees. Y a diferencia del de Java, pues no vas a poder mover los baúles. Sino que vas a poder mover los enemigos, que dentro de lo que cabe está bastante bien. Porque si te está atacando y te queda medio corazón de vida, pues lo coges, te lo levantas y no te ataca. Está bastante guapo descargárselo, pero ya. Si eres de Minecraft Bedrock o de Minecraft PE, seguro que tienes un montón de envidia de los de Minecraft Java que se pueden transformar en vampiros, ¿verdad? Del Vampinis Mod. Pues aquí ha llegado la versión para Minecraft Bedrock, pero no es igual, muy atento. Este mod se llama Vampiricraft y pues te da la posibilidad de transformarte en vampiro, sí señor. Para transformarte en vampiro, lo primero que vas a necesitar es encontrar vampiros de noche que se generan por todo el mundo. O encontrar su propio bioma y ahí aparecen con naturalidad a todas horas del día. Entonces, matas a los vampiros y consigues los dientes, sus dientes, para craftear la mesa como estás viendo allí. Interaccionas con la mesa y serías un vampiro de nivel 1 con esa animación tan guapa y tremenda. Pues muy bien, puedes subirte al nivel 2, al vampiro nivel 2, quitándole un corazón a un aldeano, siempre llevando una espada de hierro en la mano. Aparte de esto, traen nuevos objetos, pero aún no tienen ninguna funcionalidad porque está en beta, en fase beta. Lo van a actualizar muy atentos. Bueno, bueno, vamos con un mod que me ha encantado muchísimo. Se llama Chest Minest Chest. Más o menos se llama así. Y bueno, esto añade algo que me encanta muchísimo porque yo estoy cansado de irme a explorar o irme a la mina y quedarme sin espacios. Y tener que volver a casa y después otra vez a donde estaba. Esto es una locura total. Pues este mod me lo soluciona y de qué manera. Vas a poder domesticar un montón de cofres, todos los que quieras, todos los que encuentres por el mapa. Y te van a seguir ahí donde vayas y vas a poder guardar cosas. Está fabuloso y ahora viene la pregunta. ¿Cómo se domestica? Eso seguramente te lo estás preguntando. Pues es bastante lógico. Se domestica dándole cofres normales y ya está. Y hay algo que mola muchísimo y es que uno se puede subir encima de otro y tendrías un cofre gigante que eso mola muchísimo. Bueno, bueno, vamos con Human Addon y este Addon trae a los humanos al mundo de Minecraft. Y bueno, a diferencia de los aldeanos, pues estos tienen muchísimas más procesiones. Como puede ser herrero, guardia, caballero, arquero, frutero, verdulero. Yo qué sé, de todo, de todo, de todo. Pero ojo, atención, que este mod no se queda aquí porque trae estructuras. Estructuras que antes no encontrábamos son como casitas. Y estas casitas, pues dentro hay humanos que no vas a encontrar en una aldea normal. Es interesante porque puedes hacer que te sigan. Esto está bastante guapo porque vas a poder tener todos sus intercambios en todo momento. Cómo se... Domestican, entre comillas. Cómo se contratan, mejor dicho. Pues necesitarás caracterar una varita del seguidor, pues que básicamente es con dos palos y un mineral. Y ya está, le darías clic derecho y te seguirían por el fin de los tiempos. Está bastante guapo este mod. No dudes en descargártelo. Bueno, bueno, bueno. Vamos con Fast Miner que añade poquitas cosas, pero cosas muy, muy útiles. Cosas que ya deberían de estar en Minecraft. Lo primero de todo que veo muy útil es la función de que vas a poder picar todos los minerales de una que estén juntos. Esto es realmente muy útil porque te va a ahorrar muchísimo tiempo. Después algo que mola muchísimo es que vas a poder romper los árboles de una. Pero todo esto es shifteando. Y bueno, también trae un montón de crafteos de cosas que no se pueden craftear en Minecraft normal. Como pueden ser las elitras, las etiquetas, la silla de montar. Todas estas cosas que no se pueden craftear las vas a poder craftear. Y otra cosa que mola muchísimo es que con la carne podrida, que de normal no hacemos nada más que curar a nuestros lobos. Pues ahora vas a poder ponerla en la fogata y te va a dar cuero. ¡Sí, señor! Para que puedas hacer libros. ¡Madre mía, quemó! Para complementar el de las escobas mágicas y seas un auténtico mago, te faltan las varitas mágicas, ¿verdad? Pues este mod se encarga de eso. Se llama Wantadon. ¡Súper Wantadon! Y pues añade cuatro varitas diferentes, muy guapas y muy chetadas, muy OP. De verdad que si no tienes un móvil bastante potente, mejor que no lo descargues porque los poderes están muy chetados. La primera es la de electricidad, muy guapa, de verdad, que es una de las que más me ha gustado. Y después la otra que me ha gustado un montón es la de fuego, que madre mía, pega una explosión y deja un montón de llamas por todo el mundo. Y la última, ¡Várgame! 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 Crea torretas, moradas, eso que estáis viendo allí, dispara a todos los enemigos cercanos y mira cómo deja el mapa limpito. Podrás encontrar muchos más vídeos de Addon Supremo, Super Wu, Super, Super, Super Mega Guapos abajo en la descripción en un solo clic al que te interesa, al grupo que te interese. Así que seguro que quieres muchos más, suscríbete, activa la campanita, dale a like y todo eso, nos vemos a la próxima. ¡Feliz Año Nuevo, gente! ¡Suscríbete!